Como compromiso de cuando era concejal, el actual alcalde de la comuna, Carlos Valenzuela Cajardo, formalizó ante notario público la compra del terreno donde se construirá el nuevo Liceo Enrique Maquíber del sector Santa Olga, que beneficiará a los alumnos que cursen enseñanza media en el futuro. El Liceo Maquíber ya no resiste más el actual y los compromisos que hicimos en mi administración y lo que hice yo con el Centro Apoderado es que íbamos a avanzar con la compra del terreno y avanzar con el proyecto del año 2015. Hemos iniciado el año 2015 a 13 días de este año, hemos comprado ya, adquirido el terreno en 66 millones de pesos, dos hectáreas para construir el nuevo Liceo Maquíber. Ahora viene el comunicarnos con el Ministerio de Educación para seguir. Hay un plan de nuevo Liceo que es un programa sello que se llama, esperamos entrar por ahí, pero tampoco descartamos el FNDR con una inversión que va a superar en el tema del FNDR los 5.000 millones de pesos y si es por el tema sello puede duplicarse esta cantidad de dinero. Así que estamos contentos como municipalidad, cumpliendo con nuestros compromisos y entregando esta muy buena noticia de que el año escolar en el Liceo Maquíber va a comenzar con un sabor distinto porque los apoderados ya tienen la certeza de que el terreno está adquirido y el proyecto está presentado como corresponde y vamos a seguir los lineamientos que nos lleven a tener un nuevo Liceo Maquíber. Ante notario público Álvaro Mera Correa, se realizó la firma de escritura del terreno y la firma del cheque de más de 60 millones de pesos, dineros obtenidos de las arcas municipales para invertirlos en educación. El acto jurídico que ustedes han presenciado hoy día y que va a presenciar la comunidad a través de su medio constituye un paso fundamental, importantísimo e histórico para la concreción de este tan anhelado nuevo edificio para el Liceo Rural Enrique Maquíber. Toda esta situación hay que reconocer, se llegó a concretar hoy día gracias al empeño que puso la comunidad educativa y sobre todo al respaldo que el señor alcalde le dio a este proceso para llegar al punto que llegamos hoy día. Contento por mi parte y creo representar también la alegría de la comunidad de Santa Olga. Señalar que el terreno cumple altas expectativas con una superficie de más de dos hectáreas algo inédito para el Departamento de Educación. Se ha escrito en realidad dos hectáreas de terreno para emplazar la reposición del Liceo Enrique Maquíber es un proyecto emblemático actualmente desde el año pasado que estamos trabajando en él bueno hace muchos años en realidad que hemos estado ya desde el inicio de esta administración en proporcionar ya el diseño que lo tenemos ya más o menos acabado al respecto y esto viene a complementar antecedentes al proyecto. Como bien decía son dos hectáreas donde se va a emplazar el sector de Los Aromos para hacer la reubicación de un nuevo liceo como bien se merece la comuna de Santa Olga. ¿Una proyección al futuro de cuántos años para tener ya listo y concretado este liceo? Mira aproximadamente, bueno ahora vamos a jugar con la fuente de financiamiento para gestar la ejecución del proyecto, pero un proyecto que prácticamente tendría que estar en ejecución unos dos años en todo este proceso. Ahora solo basta esperar la creación del proyecto y la licitación del mismo para que dentro de los próximos años Santa Olga cuente con uno de los liceos más modernos de la comuna y sus alrededores.